La impotencia se ha apoderado de la joven Anabel Ramírez de 18 años debido a que su hija de apenas 4 meses necesita ser operada del corazón. Los médicos me dijeron que si no le hago esos estudios se me puede hasta morir. La progenitora de la menor expresa que desde que la misma fue diagnosticada con soplo en el corazón, su vida ha cambiado por completo. Un problema en el corazón, una doble salida y que hay que hacerle una operación y para eso hay que hacerle unos estudios. No, yo no trabajo, el esposo mío que motoconchista tuvo un accidente y no puede trabajar ahora. Sostiene que no cuenta con los recursos necesarios para los estudios de su hija Razón por la que solicita la ayuda para salvar su vida. Y los estudios son costosos y no tenemos los suficientes recursos para ellos y ya es el jueves, el jueves ya que hay que hacérselo y no tenemos los recursos. Si usted desea colaborar con esta infante, favor comunicarse a los números telefónicos 809-705-8177 y 829-398-3752. Es Mirna Mateo, AN7.